Bienvenidos una vez más a las 5 de la semana, las 5 notas más relevantes de esta semana con todo lo relacionado a cine, televisión, cómics, videojuegos, gadgets y tendencias, con todo lo más genial, extraño y absurdo del vasto multiverso geek. Es la semana número 7 del año 2024, semana que tuvo dos feriados un mismo día, el 14 de febrero, que tuvo el día del amor y la amistad, los enamorados y los soldados caídos, y por otra parte el miércoles de ceniza, el comienzo de la cuaresma y la semana santa que será a finales de marzo. Y bueno, comenzamos con esta nota, este fin de semana fue el Super Bowl 58, este magno evento deportivo que tuvo lugar en Las Vegas, donde se enfrentaron los Chiefs de Kansas City contra los 49ers de San Francisco, que tuvo un resultado de 25 a 22, siendo Kansas City los ganadores de este gran partido. Además de ello, tuvo como show de medio tiempo al cantante Usher, y además de estar entre los asistentes a Taylor Swift para apoyar a su pareja Travis Kelsey, jugador de los Chiefs. Y es que Swift realmente robó cámara, incluso con otras celebridades presentes como Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Paul McCartney, Lana del Rey, Bad Bunny, Beyoncé o Jay-Z. Por otra parte, estuvieron los montones de anuncios presentados en este encuentro, y uno de los más destacados fue el primer teaser de Deadpool y Wolverine, la tercera entrega protagonizada por Ryan Reynolds, y que también tendrá a Hugh Jackman en el papel de este gran mutante del universo de X-Men, la cual se estrenará el próximo 26 de julio. Vamos con otra nota, esta también fue sobre el Super Bowl, en el que, como dijimos, se presentaron diversos anuncios, y entre uno de ellos fue nada menos que el de la crema CeraVe, esta marca de productos para el cuidado de la piel, que nos trajo un promocional bastante curioso, pues en este promo aparece el actor Michael Cera, muy conocido por su papel de Polyblinker en la película de Juno, así como también su participación en la película y serie animada de Scott Pilgrim como el personaje homónimo. En el promocional, el actor menciona que el producto, pues, fue desarrollado por él, haciendo hincapié de ello y que la marca lleva su apellido, por lo que se atribuía el crédito por la existencia de este producto. Claro que al final del promo, aclaran que la crema es desarrollada por dermatólogos y no por Michael Cera. Como sea, fue un promo bastante simple, pero ingenioso y divertido. Puede que a más de uno haya sacado de onda, pero a fin de cuentas, también rompió el internet a inicios de esta semana. En otra nota, ¡Por fin amigos! ¡Por fin la espera terminó! Y Marvel ha presentado el trailer de X-Men 97, esta nueva serie que es la continuación de la serie animada de los noventas. Y es que ahora el grupo de mutantes deberá primero vivir en un mundo sin el profesor Charles Xavier, por lo cual, pues, deberán seguir su legado y su sueño de lograr la armonía entre humanos y mutantes. Sin embargo, todo parece que Magneto tomará control de la escuela de jóvenes mutantes, ya que hay un supuesto testamento del profesor donde le cede todo a Eric Leinscher. Y digo, supuesto, porque quién sabe si sea legítimo o Magneto les quiera jugar chueco. ¿Quién sabe? El caso es que solo falta un mes para la llegada de esta serie, que será el próximo 20 de marzo en la plataforma de Disney+, y según parece, contará con un total de 10 episodios. Además de ello, Marvel Studios también confirmó la próxima película de Los Cuatro Fantásticos, en la cual estará el actor Pedro Pascal como Mr. Fantastic, además de otros actores como Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ewan Moss Bacharach. Esto anunciado en una bonita tarjeta de San Valentín. La película se estrenará en los cines el próximo 25 de julio de 2025. Por ahora no hay más detalles y, pues, hacemos hincapié en preguntarnos si esta película le hará justicia a esos cuatro héroes luego de que en anteriores entregas, pues, no les fue muy bien que digamos. Y ahora, la trágica historia sobre PlayStation 5 y el hecho de que a casi cuatro años de su lanzamiento ya no se está dando las gracias, es decir, que la consola ha comenzado ya su última etapa de su ciclo de vida. Y es que debido a bajas ventas que tuvo en su último año fiscal, todo apunta a que se haya llegado a esta decisión, pues si bien de las 6.3 millones de unidades vendidas en 2022 subieron a 8.2 unidades vendidas, por mucho gracias a Marvel's Spider-Man 2, aún así las cifras estuvieron por debajo de la expectativa que tenía Sony, la cual era de hasta 25 millones. Una meta, la verdad, muy difícil de alcanzar. Y es que además del héroe trepamuros, PC5 ha tenido sus buenas joyas como God of War Ragnarok, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Elden Ring, entre otros. También tuvo un comienzo un tanto tropezado, como el hecho de haber salido en 2020, el año donde todo andaba muy complicado por el ya saben qué 19, además de la falta de chips para su fabricación, falta de exclusivas, los aumentos de precio a PlayStation Plus. Y el reciente lanzamiento de Foamstars, para muchos resultó ser una tomada de pelo, pues su sistema de microtransacciones realmente son una burla, pues los objetos de personalización y skins para personajes tienen un precio absurdamente más caro que el propio juego. Pero bueno, aún si PS5 está ya en las últimas, seguirán saliendo títulos para esta consola, aunque no esperemos muchos exclusivos que digamos. Y por último, esto es sobre el presentador Pedro Sola. ¿Recuerdan aquel momento a finales de 2016, cuando este presentador estaba anunciando la mayonesa de la marca Hellmann's, pero que por error dijo el nombre de su competidor, la mayonesa McCormick? Un evento que se volvió viral en las redes sociales, lo cual le generó una multa al presentador, así como un incidente en la relación comercial entre la marca como patrocinador y la televisora de TV Azteca. Bueno, esta semana, Pedro Sola volvió a hacer un nuevo anuncio de la mayonesa, en la cual claramente fue a propósito, pero que al final, ahora sí dice bien el nombre de la mayonesa Hellmann's. Acto seguido, varios de sus compañeros lo felicitaron por no haber cometido de nuevo ese garrafal error. Y bueno, el promocional también se volvió tendencia en las redes sociales y claramente recordando aquel error cometido por el presentador, resulta simplemente curioso y es que una personalidad como Pedro Sola ha sabido aprovechar muy bien las tendencias de las redes sociales para hacerse notar, y a eso sumándole todo lo que hace la demás gente en las redes sociales. Y bueno amigos, ha sido todo por ahora en las 5 de la semana. Este espacio, tu espacio informativo Geek Semanal, esperamos que hayan tenido una semana estupenda y que este fin de semana lo sea aún más. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, ¡Hasta pronto!